Cuando visitamos Santa Cruz nos había prometido visitarnos y hoy lo ha cumplido. Está con nosotros Enrique Koch. Hablamos de él. Con 31 años, el actor que personificó a numerosos personajes se ganó el reconocimiento y cariño de los bolivianos con su carisma, además de picardía. Enrique es abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene raíces argentinas por parte de su madre. El humor es innato. Aquí en vivo se honra en tenerlo en nuestro set. Para el país, el humor lo pone Enrique Koch. ¡Aplauso para Kochito! ¿Qué tal? ¡Hola! Qué lindo estar en Televisión Nacional y decir aplauso para Kochito. Es una cosa que no puede ocurrir nunca, pero ocurre. Hay cosas que ocurren. Me estoy escandalizando. Ya yo que estoy acostumbrado a la tele de la mañana. ¡No, cuidado! Le escuchaba a Bicho decir malas palabras. ¡No, no! ¡Qué tranquilo! ¡Qué tranquilo! ¿Aquí puedo pasarme? ¡Venga, carajo, viejo! ¿Aquí me puedo guasear? Sí, sí, todo lo que quieras. Hacé lo que vos quieras. Hacé lo que vos quieras. ¿Sentiste libre? Es un gusto tenerte. Un hombre que cumple sus promesas vale la pena, señores. Como lo dijo la señora Claros Media más un momento atrás, dijo, él dijo, prometo que voy cuando llevo a La Paz. ¡M aquí! Y recién llegó de hoy, viejo. Acá está. Acá estamos, sí, señor. Acá está. Acá está. Así que, atento. ¿Estás preparado? ¿Qué más o menos, viejo? Bien, nos vamos a divertir, entonces. Te pido que te rías, aunque esté malísimo. No, no, no. Me voy a reír, porque sé que va a estar bueno. Ocho minutos para Enrique Koch. Nueve. Nueve minutos para Enrique Koch. A partir de ahora, con nosotros. Él es el senador principal de Bolivisiones. Y aquí en vivo, Enrique Koch. ¡Eso, vamos! Gracias, chicos. Oye, la verdad que me encanta, me encanta estar aquí con mis amigos. Es como un, es raro hacer stand-up en tele, ¿no? Porque es un ensayo con gente, pero sabes que miles de personas te ven. Pero de cualquier manera, estoy feliz de estar acá en La Paz. A ver, para los que no saben, yo soy un colla que se fue a vivir a Santa Cruz. Sí, señor, sí, señor. Y tengo que decirlo. Llegué esta tarde, y llegué y me dio Zoroche. ¡Oh! ¡Perdón! ¡Se ha fallado! ¡Se ha fallado, Pedro! ¡Se ha fallado, Domingo Murillo! ¡Se ha fallado, el mal Q! ¡Me dio Zoroche, viejo! ¡No bloqueé al llegar! Oye, pero la verdad que es lindo volver a la ciudad donde realmente te sientes en casa. Y no te digo que Santa Cruz no me trató muy bien. Oye, disculpadme, Santa Cruz me trató excelente. Pero es diferente, pues, llegar a La Paz, ¿no? Es diferente quemarte a los tres minutos en el sol. Es, claro. Es diferente sentir que conoces todas las calles. Es diferente decir que puedes estar, ¡Viva el Tegre! Y alguien te va a descender, ¡Viva, carajo! Es sentirse. Decílo, decílo. Decílo. No, me da vergüenza. ¡Viva! ¡Viva el Tegre! ¡Viva! Espérense, 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 espérense. ¿Y un bolivarista? Sí, bolivarista. Por eso dicen chacras. Sí, claro. Primero, el saludo. Y segundo, el tigre. ¿Está bien? No, no es cierto. Ya, les doyó. Oye, ¿sabes qué pasa? Cuando yo llegué a Santa Cruz me asusté mucho, ya. A ver, lo que pasa es que Santa Cruz es una ciudad muy diferente. Y me encanta porque el paseño tiene eso de que se hace al que es cosmopolita, ¿no? De voy. Yo soy un tipo de mundo. ¿No ves los collas? Decimos que no tenemos acento, ¿no ves? Claro. Es el español más neutro del paseño, ¿no ves? Pero cuando estás en otro lado, te das cuenta lo colla que eres. Porque tú vuelves a escuchar un audio tuyo y dices, Otra, papito, ¿cómo es, hermanito? Lo vamos a ir a... Pero en tu mente está, querido hermano, ¿cómo es? ¿Te das cuenta de ese tipo de cosas? Yo llegué a Santa Cruz como buen colla. Como transportista manejando mi auto 17 horas. Y yo... Ah, claro. Y oye, claro. Y tenía mis frutas ahí atrás y vendía fruta en cada parada, claro. Como buen colla estaba haciendo comercio. Llegué y me asusté de Santa Cruz. ¿Por qué? Y yo decía, está lleno de autopistas por todas las partes. Y me decía, no sea colla, es el cuarto anillo nomás esto. Pero todo el mundo pues maneja muy rápido. Yo miraba y decía, ¿qué ha pasado con el río? Se ha secado. Es el canal, colla. No sabía ese tipo de cosas porque uno piensa que es de ciudad, claro. Hay cosas que cambian en Santa Cruz y que por supuesto uno recién se empieza a dar cuenta. Y nosotros usualmente los collas, ¿qué hacen con nosotros? Nos dicen, oye viejo, como tú eres colla, te debe encantar el frío. Oye, ¿por qué eso? No, yo, discúlpenme. Amo la ciudad, me encanta todo, pero odio el frío. Me molé. Y claro, cuando hacía frío en Santa Cruz me decían, ¡ay, mírenle al colla! Debe sentirse como en casa. Puta, no, pues viejo, es como me digan, mira, una chica fea, debe sentirse como en casa. No, 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 no es cierto. Ahora sí, guerra civil. No, 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 no. No, no, no. Guerra civil no. No, no es cierto, no es cierto. Ahora sí, guerra civil. A ver, un cachito, yo soy de universidad pública. Ya les dije todo. Claro, es del tío, es del tío. Oye, no, hay una cosa. A ver, ¿qué pasa? Que para nosotros los collas, ir a Santa Cruz, hay algo de morbo para nosotros. Lo ocultamos, pero existe el morbo de la mujer cruceña. Claro, y te dicen, nunca has hecho el amor hasta que no estás con una cruceña. Ah, claro, discúlpenme, yo tuve... ¡Te acamparon! Claro, oye, yo viví la experiencia, viejo, claro. Entonces me decía, escúchame, Collín, ahora vas a ver. Y yo decía, bueno, ya, buenísimo. Ahora sigues a civil, claro, claro. Pero entonces ella tenía un fetiche por los collas, ¿no? Me decía, ay, quiero que me des con chulo. Sí, tranquila, mamita, todo por el condón, digamos. Claro. Quería jugar. Entendió el papel, pues tenía que jugar el papel. Quería la experiencia paseño, le di la experiencia paseño. Ay, quiero que me des con poncho. Y yo, no te preocupes, mamita, pochón, pochón, así te voy a dar con choco, pochón. Pero ya está bien. Claro. Ya, pues cuando estábamos ahí en la acción, yo también ya entré en el papel. Dale, dije, ahora yo te voy a centralizar, claro. Claro. Olvídate, ya no eres autónoma. Claro. Pero pues también en papel. Oye, hay algo en el mundo de los... Algo vio la palabra influencer, porque ser influencer te convierte automáticamente en un estúpido, ¿no? Es decir, ¿no ves? Es cierto. Soy influencer. Bravo. Se tenía que decir. Bravo. A ver, no somos estúpidos los que hacemos contenido en redes sociales. Pero claro, tú le dices, soy influencer. Así ya tenés un medio estúpido. Entonces te le dicen, mmm, qué burro de mierda. No es como ser. Somos los personajes más subestimados de la televisión. Realmente somos estúpidos. Pero ¿sabes qué pasa? El mundo de la influencer, aparte de eso que te toca, es horrible. Porque pasa que desde el primer momento en que a ti te toca algo gratis, nunca más en tu puta vida quieres pagar por algo. Ya te da bronca pagar por algo. Y todo lo empiezas a medir de acuerdo a stories o publicaciones, ¿no? Esto es como, te llega algo y dices, pucha, esto podría ser cinco stories de publicaciones y sale gratis. O ustedes así como, puta, si fuera tan famoso como Carlos Marquín, esto me saldría gratis. A ver, claro, el cochala, por ejemplo, todo lo mide en comida, ¿no? Esto vale 36 piques, claro. Y dos medios platitos de sin pancho, claro. Es un moneda de cambio, ¿no? ¿Ve? Entonces el influencer es así, claro, esto vale cinco stories. En vivo, claro. Es como que nosotros ya vamos equiparando a todo esto. Es lindo ser presentador de televisión. Es lindo, es lindo. Es lindo recibir el cariño de la gente. Pero también la gente piensa algo sobre nosotros los presentadores de televisión. Que somos millonarios. Bueno, en el caso de Leo Francese, sí, ya, ya viste su casa, Leo. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya sabemos. Sí, sí. Pero el resto, a ver. Ya, Francese es un casa. El 99% de los presentadores de televisión somos unos yescas de mierda. No tenemos plata. Todo es glamour. ¿Qué ves? Nada más. No existe eso. Entonces, es lindo ser admirado. Es lindo ser reconocido. Pero es una mierda ser pobre. Y ser reconocido y pobre es horrible. Porque la gente te va decepcionando de ti. Claro, es así como te ven en el súper y ahí está, ahí está don Enrique Coch. Y el Bertito que habrá comprado, claro. Y entonces, es así como, guau, ¿qué artículos de lujo habrá aquí? Debe haber caviar y cosas así. Claro, artículos de Estados Unidos. Claro, y empiezan a ver así tu papel higiénico rosado, azul. Y lo veas así como... Dos maruchans. Y de las básicas, no ven ni siquiera con polvito extra. A ver, así echa. Claro, así. Bota a don Gilbertito, así. Cena. Cena y almuerzo. Es malo conocer a tus ídolos. Y me pasó a mí. Sucede que una vez... Claro, yo madrugaba en ese tiempo. ¿Puedes decirle a otro canal? No, mentiras. Sí. Bueno, madrugaba, ya saben en qué canal. Entonces, me tocó una vez que salí de boliche, no sé qué. Y a ver, y tuve la fortuna de esa noche tener buena suerte. O sea, migan, te explico. O no sé qué opinión. Señora, le explico. Claro, no, no es cierto, no es cierto. Claro, tuve la buena suerte de conocer a una chica. O sea, encontré un culito, ¿ya? Y la cosa es que... Me dijeron que podía decirlo. ¿Qué es chico? Me pregunté específicamente a Hans Pondieto. ¿Qué es el huevón? Me dijo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Me conseguí una chica. Pero no es cierto el amor, tranquilo. Bueno, salgo en la compañía de la linda señorita. Claro, y tú piensas que la gente es sutil. Uno cuando trata de ser sutil, mentira que es sutil, ¿no? Paso con este taxista, ¿no? Que me oye... ¡Mira, es el Gilbertino! ¡El viento! ¡Esta cuñata! Y yo veía al fondo un hombre emocionado y yo decía... Ok, bueno. Dije, tomaré su taxi, ¿por qué no? Entonces el señor se sentía tan orgulloso de conocerme. Estaba tan orgulloso de que yo suba su taxi. Entonces subimos aquí con la chica. Obviamente estábamos en planes de caricia. Le explico, Miriam. Nos estábamos pendiendo. Eso lo entiendo. Muy bien. Perfecto. Claro, entonces a medida que viajábamos, el señor del taxi me miraba con admiración. Era así como... Eso, Gilbertito, dale. Claro, así como... Y yo estaba tan orgulloso de decir... Este señor le va a contar a todo el mundo cómo Gilbertito Borracho se estaba prendiendo. Mi taxi decía... Claro, yo miraba así. Eso, así era como... Había una conexión tácita entre el taxista y una admiración. Pero que poco a poco empezó a romperse. ¿Por qué? Entonces el señor agarra y me dice... Bueno, señor Gilbertito, ¿dónde lo voy a llevar? Espera que diga a mi penthouse, a mi condominio cerrado, onda donde vive Leonel, ¿no? ¿Ve? Claro. Entonces cuando yo le dije, señor, lléveme al motel turista, por favor. Turista. Realmente, claro. Ahí es donde un poco el corazón del señor se rompió. Era como me miraba, pero ya no así. Así como... ¿En serio, Gilbertito? Digo, aún había algo de esperanza y tal vez es fin de mes y está ahorrando para su nueva Wrangler. Algo pensaba, ¿no ves? Vamos hasta el motel, ¿no? Entonces llegamos y claro, los que han ido saben. O sea, todos aquí, ¿no ves? Entonces le dicen... Ay, sí, sí, sí. Bueno, entonces llegamos y claro, te preguntan... ¿Qué habitación va a querer el joven? Hay de super lujo. Hay las cuevas del faraón. Claro, hay la cueva del oso. Va a querer la noche de Aquaman. Va a querer la habitación de Gabriela Zapata. ¿A cuál le voy? Y también tenemos normal y yo... ¿Económica, por favor? Y me va a avisar cuando sea una hora, ¿ya? Entonces en algún lado de Facebook yo tengo una foto en la puerta de un motel. Yo muy feliz y borracho sonriendo con un taxista emputado a mi lado. Enrique, con un aplauso para Koch. Aplausos, nos paramos también. ¡Qué noche de lujo hoy, por favor! Que se repite infinitamente esta noche, por favor, señor. Gracias, Koch. Estuviste increíble, hermano. Muy bien. Momento de hacer una pausa. Atención porque cuando volvamos estamos con la gente de Youth News. Y estoy viendo si a Miffy Paz 2021 también. Pausa y seguimos con más. Pausa y seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!